Cristo ha resucitado En verdad ha resucitado Es trámite de muerte o es trámite de vida Durante este tiempo pastoral, después de la fiesta de la resurrección de Cristo la Iglesia durante 40 días nos coloca en el ambiente de la resurrección de Cristo Y hoy en el segundo domingo después de la resurrección nos comenta el momento en el que primero José de Arimatea baja el cuerpo de la cruz y lo coloca en un sepulcro nuevo Se atreve a decirle a Pilatos, a pesar de que era tratado criminalmente Cristo se atrevió a pedirle el cuerpo de Cristo y lo puso en un sepulcro nuevo También nos acordamos de las miróforas Que esperaron hasta que pasara el sábado porque no pueden comprar el sábado según las leyes de aquel entonces Y en el primer momento en el que pudieron ellos compraron las aromas y querían ir a embalsamar el cuerpo de Cristo No podían hacerlo en la noche Esperaron los primeros rayos de luz para ir, para embalsamar el cuerpo del sepultado Todo lo que hicieron José de Arimatea y lo que hicieron las miróforas son trámites que todos nosotros hacemos, trámites de muerte Cuando alguien muere, algún familiar nuestro, recurrimos para hacerle una buena sepultura para embalsamar su cuerpo Todos estos son, en cierto modo, trámites, rutinas, rutinas de la muerte A las cuales, tal como nosotros lo hacemos, las miróforas también acudieron a estos trámites Sin embargo, aquí hubo algo diferente Y me voy a acordar otra anécdota Cuando un apóstol, uno de los discípulos vino con Cristo y le dijo Dame chance, déjeme, mi padre está muy enfermo Déjeme ir a enterrarlo ¿Y qué quiere decir esto? Déjeme ir a cuidar los papeles a ver la herencia todas las cosas que en el mundo están y después vengo contigo Cristo le dio una respuesta un poquito la sentimos dura y le dijo Deje, deja que los muertos entierren sus muertos y tú ven y anuncia el reino de los cielos ¿Acaso Cristo no quiere que cuidemos a nuestros difuntos? Desde luego que sí pero Él quiere que nosotros cambiemos el trámite de muerte por trámite de vida Le dijo, deje a los muertos que entierren sus muertos y tú anuncia la vida eterna Anuncia la vida Así con las mujeres miróforas Ellos fueron a embalsamar el cuerpo Fueron a respetar la muerte En cambio recibieron un consuelo de vida En cambio recibieron un anuncio de resurrección El trámite de muerte nosotros tratamos de hacerlo El trámite de vida es lo que Cristo, Dios, quiere que busquemos en nuestra vida ¿Acaso a nosotros nos importa? ¿Tenemos la ansia como las miróforas? Las miróforas esperaron los primeros rayos de luz El primer momento para ir tenían tanta ansia Nuestros protocolos lo hacemos como algo necesario y debido ¿Acaso nosotros vamos a nuestros trámites rutinas llamarías de vida, no de muerte? Con la misma ansia con la que fueron las mujeres miróforas ¿Acaso nosotros tenemos este anhelo y preparación a la vida, no a la muerte? Los cristianos debemos tener en mente siempre En nuestra educación a nuestros hijos La preparación a la vida eterna Así Cristo desde el principio Desde cuando estaba con los apóstoles Siempre les hablaba de su muerte y de su resurrección Nosotros debemos estar preparados Haciendo el trámite de la vida desde nuestra vida Educando a nuestros hijos Desde pequeños A buscar el reino de Dios y la vida eterna Si es así, aunque perdamos un joven Y eso lo pasa y duele mucho Pero si estamos preparados En preparar trámites de vida Va a haber consuelo en nuestra vida En cambio Si nada más el trámite es algo momentáneo Que hacemos cuando alguien fallece Entonces este trámite va a seguir siempre Trámite de muerte Nosotros tenemos la dicha La dicha de que es un protocolo de vida La iglesia En este tiempo de la resurrección Nos recuerde A empezar a trabajar estos trámites De la vida En nuestra vida Porque si la iglesia No es un lugar para tramitar Por la vida Vuelve como parte Protocolo De nuestros trámites de muerte Y nosotros no queremos Que eso sea para ustedes Ni para nosotros Y decimos con mucha confianza Y con mucha seguridad Y con mucho consuelo Cristo ha resucitado En verdad Ha resucitado Entonces Nuestros trámites de muerte Y los trámites de muerte De las miróforas Vuelven trámites de vida Cristo ha resucitado En verdad Ha resucitado Toda nuestra vida Es una preparación Para el momento de la vida Cristo ha resucitado En verdad Ha resucitado No perdamos El tiempo En enterrar Nuestros muertos Más busquemos Con ellos La vida eterna Amén